Desde el paraíso Mil leyendas y mil letras se esconden aquí en mi pueblo Mil versos y mil valores y con música por dentro Aquí el que no canta baila, tenemos sangre de artistas Es llena de poesía, es mi loja musical De pintores y escritores que nos llenan de canciones Vamos a sacar la guitarra que comienza la bienal Esta es mi tierra querida, loja bendita, cuna de artistas Chiquita pero bonita, mi castellana, cuna de artistas De versos y tradiciones, muy limpias de sus canciones Aquí es donde yo nací, aquí yo vivo feliz Esta es mi tierra querida, loja bendita, cuna de artistas Chiquita pero bonita, mi castellana, cuna de artistas Su costumbre y su sazón, lojanos de corazón Aquí cantar es normal, ven te invito a la bienal Aquí somos siempre alegres, orgullosos de la gente Ven te invito a la bienal, ven te invito a la bienal Chiquita pero bonita, chiquita pero bonita, mi castellana, cuna de artistas Su costumbre y su sazón, lojanos de corazón Aquí cantar es normal, ven te invito a la bienal Esta es mi tierra querida, loja bendita, cuna de artistas Chiquita pero bonita, mi castellana, cuna de artistas De versos y tradiciones, muy limpias de sus canciones Aquí es donde yo nací, aquí yo vivo feliz Su costumbre y su sazón, lojanos de corazón Mi capital musical, ven te invito a la bienal Esta es mi tierra querida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video